Estoy muy excitada de hablar de la Junta Consultiva de Moffitt en Puerto Rico. Hemos logrado mucho en los dos años y pico que llevamos en existencia. Como muchos de ustedes saben, es un grupo de pacientes de Moffitt, pacientes de Puerto Rico, sus familiares, sus amigos, pacientes muy agradecidos que han querido unirse al esfuerzo de dar a conocer a Moffitt en Puerto Rico. Mucha gente no conoce que Moffitt es el mejor hospital de cáncer más cerca de Puerto Rico. Tiene unos recursos que no se ofrecen en Puerto Rico. Y Moffitt lo que más me ha gustado es que ha llegado a Puerto Rico no con la idea nada más de tener pacientes de Puerto Rico que vayan a Tampa para tratamientos, pero con la idea de demostrar un compromiso con Puerto Rico, de tener programas de educación continua con los médicos en Puerto Rico, de tener programas de educación a los no médicos en Puerto Rico, de hacer investigación mano en mano con organizaciones puertorriqueñas como el Ponce School of Medicine, de tener una clínica en Bayamón donde pueden ver pacientes de bone marrow transplant. Es un programa, una sociedad, porque es una sociedad entre Moffitt y Puerto Rico que me apasiona y si alguno de ustedes quisiera envolverse con la Junta Consultiva, por favor, contáctanos.